El Partido Popular de Gandía Alberto Moratal ha querido extraer conclusiones positivas del transcurso de la campaña electoral del Partido Popular en Gandía. Desde nuevas generaciones del Partido Popular de Gandía invitamos a los jóvenes a sumarse al cambio y los invitamos porque creemos que hay dos motivos esenciales para el cambio en nuestro país. Y en clave más local tenemos que decir que por un lado los jóvenes gandienses van a contar con la representación de una senadora, una senadora de bandera que va a ser Carla Ripoll y que va a defender tanto los intereses de los gandienses como en concreto de los jóvenes de la ciudad de Gandía. Y por otro lado, dentro del contexto de la provincia de Valencia, nuestro representante Belenoyo, de nuevas generaciones del Partido Popular, irá como candidata número 6 al Congreso de los Diputados. Creo que son dos excelentes motivos para que los jóvenes confíen en el Partido Popular. De cara a los jóvenes ha señalado que el paro juvenil ha alcanzado cuotas de un 45%, el doble que en cualquier otro país europeo. Nuestra fórmula y nuestra prioridad pasa sobre todo por incentivar la contratación indefinida de jóvenes y eso pasa por incentivar mediante beneficios fiscales a aquellas empresas que adopten este tipo de contratos. Nosotros creemos que el Partido Socialista lo que ha demostrado hasta ahora es que es capaz de generar paro, de generar crisis y de generar deuda, pero no ha reportado ningún tipo de solución a los problemas de los jóvenes. No nos hemos cansado de recordar que uno de cada dos jóvenes están en situación de poder trabajar y no pueden. Esa solución nos vemos abocado a plantear soluciones para poder revocarla. Por ello y por todos estos motivos nosotros lo que venimos a solicitar es el voto para el Partido Popular, el voto para Carla Ripoll y por tanto también el voto para la propia ciudad de Gandía, para los intereses de Gandía. El Partido Popular se compromete a la puesta en marcha de políticas activas de empleo, la bajada generalizada de los impuestos y la rebaja de la deuda pública del Estado. ¡Gracias!